Es una fecha muy especial para nosotros esta noche La ciudad cumpleaños y la cucaracha también 23 años chingando la borrega 23 años como si fuéramos unos huizapoles Encajado en el fundillo de todos los moralines de Guanatos Y porque esta noche es una noche muy especial Queremos estrenar una canción Y si les dicen lo contrario no lo crean Yo soy 100% mexicano Me llamo, me llamo, me llamo, me llamo, me llamo Soy real, no soy un grito Tengo una sorpresa de una Mona Lisa Me gusta ser llorando a la cara de risa Yo soy la laquilla humana Siento, siento la cara Yo soy la laquilla humana Desde el lunes hasta el fin de ser Manas Jodo por joder sin saber a qué chico Tepredales sin razas no distinto Siento masticas y me mueren consecuencias Disculpen ustedes las circunstancias Yo soy la laquilla humana Siento, siento mexicana Yo soy la laquilla humana Desde el lunes hasta el fin de ser Siento, siento chico Jodo por joder sin claro Yo soy la laquilla humana Contra la canción Soy un cristal rola y armado en tu fundillo Voy a cantar al agua que se acobilló Llego con chicas y me suelen consecuencias Disculpen los tres, no tengo competencias No soy tan rapido nada Ciento, siento inmecricada Yo soy tan rapido nada De mi pestaña duro Yo soy tan capilla humana Yo soy tan capilla humana Yo soy tan capilla humana Desde el lunes hasta el quince Para mí